12 y 41, estamos de regreso en Siempre en Casa. Empezamos con nuestra secuencia Familia y Justicia, para hablar de un tema importantísimo que tiene que ver con la responsabilidad o reparación civil. Alguien de repente ha hecho una denuncia, un juez ha ordenado que le dé una reparación civil y no hay cultura después de pagar esa reparación civil. Vamos a hablar sobre eso, en qué consiste, quiénes están obligados a cumplirla, cómo concluir un conflicto en buenos términos y para eso por supuesto tenemos una invitada a quien recibimos con mucho cariño, que es Rosario Zacieta, abogada y conciliadora extrajudicial. Además, autora del libro, acaba de publicar un libro, tu abogada en casa, todo lo que necesitas saber para afrontar problemas legales en tu día a día. Doctora Zacieta, bienvenida siempre en casa. Ay, muchísimas gracias Diego, un cariño para todos los televidentes de RPP. Nosotros realmente ayer hemos presentado el libro que es concebido como un libro que arranca a conocer los derechos y obligaciones desde la concepción, desde adentro. Claro, desde adentro. Niño todavía no ha nacido hasta el momento en que te mueres y tiene que haber un testamento. Cubre todo el espacio vital. Cubre todo el espacio. Entonces, hay un tema que nosotros hemos tocado en el último capítulo de la responsabilidad civil. Porque creo y me he dado cuenta que no hay cultura indemnizatoria. ¿Qué significa esto, querido televidente? Que tú dices, no, pero me fracturó la pierna, me lo pagó el seguro, ya, déjalo ahí. Y a quien estuvo, al responsable le dijeron, tienes que pagar reparación civil. Y nunca pagó. O nunca denunció. O nunca denunció. Ese es el asunto. Cuando tú dices, ay, no voy a estar haciendo un proceso que diga tanto. Bueno. Pero tenemos el derecho. Hay un principio básico en el derecho que dice lo siguiente. Todo aquel que cause un daño a otro está obligado a indemnizarlo. Repito, todo aquel que cause un daño a otro está obligado a indemnizarlo. Entonces, la responsabilidad civil es que tú eras responsable. Independientemente, por ejemplo, si tienes consecuencias penales, ese es otro tema. Tú tienes que pagar el daño que ocasionaste. Entonces, si nosotros vemos qué tipo de responsabilidad hay, hay responsabilidad contractual, derivada de un contrato. De un contrato de incumplimiento, por ejemplo. O responsabilidad extra contractual. Por ejemplo, un accidente de tránsito. En la responsabilidad contractual, casi siempre el modelo típico es la negligencia médica. Entras a un hospital, a una clínica, perdón, para que te hagan, no sé, saques la vesícula y terminas muerto. Entonces, aquí el daño es irreparable. O esa es la contractual. Y la extra contractual es cuando estás en tu carro y chocas con otra persona y tu hijo, que es un gran prospecto en el béisbol o en el fútbol, termina con las piernas fracturadas. Es una afectación. Y que hacen que sea imposible. Y en base a eso, uno pide una indemnización. Claro, hay un cálculo, ¿no? Entonces, uno tiene que guardar todo. En primer lugar, mi primer consejo es que guarden todo. Tiene el, ojo, tiempo que pasa, verdad que huye. Es decir, todo en el derecho, lo sabemos, tiene un término. Por ejemplo, si hay un accidente de tránsito, tú solamente tienes dos años para interponer la demanda. Ya, hay un término ahí. Ahora, cuando es una contratación a un médico para que te opere y sales, en vez de amputarte a la izquierda, te amputa a la derecha. O te hace algún daño. O te hace algún daño colateral. Esto tiene una prescripción de 10 años. 10 años. O sea, dos años para el accidente de tránsito, 10 años para el daño que te puede ocasionar una negligencia. Entonces, es importante que tú dices, bueno, doctora, ¿pero qué cobro? Tú tienes derecho a cobrar el daño emergente. O sea, el daño real. La fractura de la pierna. Por más que le haya cubierto el seguro, por ejemplo. El trauma, los... No, ahí el seguro se encarga. El seguro se encarga, pero... El seguro te cubre. Tú dices, bueno, yo ahí no puedo, por ejemplo, cobrar ya las tomografías. Todo esto en los medicamentos. Pero, ¿y la movilidad? ¿Cómo te tenías que trasladar de un lado a otro? Por ejemplo, el hecho de una persona que te asista. Las secuelas también. Sí, te asista. O sea, una cosa que es real, ¿no? Que te asista porque te has quedado en muletas, para ir al baño, en fin, para tus necesidades básicas. Ese es el daño emergente. Pero, ¿y el lucro cesante? Claro. El lucro cesante. Lo que pierdes por estar así accidentado de repente, ¿no? Lo que dejas de ganar. De trabajar, exacto. Lo dejas de trabajar. Un taxista. Tiene un accidente de tránsito y tiene, lo siento, señor, 30 días. ¿Y ese taxista cómo vive? Claro. Entonces, eso se llama lucro cesante. Y luego viene el daño moral. También. El daño moral es terrible. El proyecto debía, ¿no? Porque si a tu hijo, de 12 años, que ya estaba con el contrato firmado para ir a Barcelona. Pasa algo, ahí tiene que ser. Y además de eso, hay una cultura de no pagar esa indemnización. ¿Y qué pasa en esas situaciones? Quiero dejarla, doctora, con esa pregunta, para irnos a la pausa un momento. Ya. Porque usted me ha adelantado antes de empezar el programa que no hay una cultura de pagar esa indemnización. ¿No? Entonces, ¿qué pasa en esas circunstancias? Nos lo explica después de la pausa, ¿le parece? Perfecto. Vamos a escuchar a los anunciantes y regresamos con Rosario Sassieta, quien se encuentra ya aquí explicándonos acerca de la indemnización o reparación civil. Y ahora regresamos de Siempre en Casa. Ya estamos de regreso de Siempre en Casa. Estamos en esta secuencia, Familia y Justicia, conversando con la abogada Rosario Sassieta acerca de la responsabilidad o reparación civil. ¿Qué está pasando con las reparaciones civiles? Y había dejado una pregunta, doctora Sassieta, antes de irnos a la pausa, que era de qué pasa cuando, a pesar de que el juez, un juez, ha dicho, oye, tú tienes que pagar una reparación civil por, ya sea mala praxis o por haber atropellado tal, por haber truncado la vida de tal pequeño, por talento. ¿Qué pasa cuando esta persona no quiere pagar la reparación civil? A ver, si no quiere pagar, hay medidas de protección a quien demanda. Señor juez, embárguele su casa. Señor juez, remate su casa. Ah, bueno, señor juez, detenga el dinero que tiene en la cuenta de ahorros. Ah, se puede congelar eso también. Y también, como pago, porque ya hay una decisión judicial consentida y ejecutoriada. Pero a veces yo quisiera que tú me permitas hacer un llamado a los jueces, porque es importante valorar el daño. Y muchas veces no se valora el daño. ¿En qué sentido, por ejemplo? Un ejemplo, ¿ya? Práctico. Panamericana Sur, un campesino y su vaca, cruzan, viene un ómnibus interprovincial y los mata. ¿A los dos? A los dos, a la vaca y al campesino. Esto fue en materia de estudio cuando éramos estudiantes de derecho. Ya. El dueño de la vaca presenta al juez la factura de que era un vacuno Holstein, que era de ganado tropicalizado, valía 4 mil dólares. Entonces, sentencia, el juez le da como indemnización al dueño de la vaca los 4 mil dólares porque tenía factura. Y a la familia del campesino, 200 soles. O sea, la familia del campesino presentó también indemnización. Claro, era tan víctima, bueno, era más víctima porque había muerto su esposo, la otra era una vaca. Y el juez ordenó como indemnización para la familia 200 soles. Yo he leído esa sentencia durante años en la universidad y no podía creer que hubiera eso. ¿Y eso sigue pasando ahora? De alguna manera. Ajá. Porque, por ejemplo, el concepto de la reparación para mujeres o violaciones, ultrajes sexuales, la última que hemos tenido son 4 mil dólares, 5 mil dólares, ¿no? O sea, tiene un precio todo. O sea, digamos. Así es. Entonces, ustedes ya saben que tienen, si algo les pasa, si alguien les hace daño, ustedes tienen derecho a demandar ante juez civil. Sí, recomendación. Si es un delito, por ejemplo, y esta persona con su combi ha matado con el accidente de tránsito a tres personas, que la parte penal siga su curso. Y ustedes entablan indemnización en derecho civil. ¿Por qué? Porque, que me perdonen, pero los jueces en la rama penal... Tienen otra forma de evaluar. Dan muy poquito. Dan muy poquito. Ya, la recomendación es hacer su denuncia también en el tema civil, en el ámbito civil. Aparte del penal, que el penal siga el delito, que fueron lesiones graves, todo esto. Ya. Pero nunca, nunca, nunca rompan las pruebas. Y tenemos el derecho, el derecho de presentar esas demandas, además. Claro. Porque mucha gente no sabe que tenemos ese derecho. Todo aquel que cause un daño a otro está obligado a indemnizarlo. Y creo que este libro, que ayer presenté en la Feria Internacional del Libro, va a servir muchísimo a tu abogada en casa. Porque realmente uno tiene que saber cuáles son sus derechos y sus obligaciones. Y digo, muchas veces, yo aconsejo que siempre tengan su mochila de emergencia, ¿no? Patricio Valderrama está por aquí. Claro, Patricio. Ya. Su botiquín de emergencia y también este libro. Tenemos una llamada, doctora, para atender. Guillermo, Guillermo, ¿no? Guillermo desde La Victoria. Guillermo, cuéntanos tu consulta, por favor. Sí, yo recibo, viendo la radio, como siempre he llegado del mercado, y quisiera preguntarle a la doctora, no sé si es el tema completamente, pero ella habla sobre reparaciones civiles, procesos civiles y penales. No sé si puedo salirme del tema, doctora, yo siempre lo escucho a usted en el tema de los alimentos y casos de esta nueva ley que no pasan los alimentos y hay un castigo penal. En sí, lo que quiero preguntarle, si una persona está sentenciada por omiso de alimentos y llega a la sentencia, pero no tiene dinero para cancelar y la cual se dice ya, te doy dos años para que pagues y no vas a prisión, no haces efectiva, es suspendida, y eso genera antecedentes penales en la persona que cumple dos años, eso genera un malestar en que esa persona no va a poder presentarse para trabajos o adquirir servicios o beneficios porque tiene antecedentes penales para poder continuar con la alimentación del menor o poder continuar con su vida de trabajo. Quisiera hacer esa pregunta, porque eso me ha pasado a mí. Bueno, eso es lo que hay, querido. Eso es lo que hay, hay antecedentes penales que evidentemente si tú cumples en dos, tres años es tu fraccionamiento porque hay posibilidades para fraccionar la deuda, sencillamente se borra, porque es un delito. O sea, no hay prisión por deudas, correcto, no hay prisión por deudas, pero el no cumplir la obligación alimentaria sencillamente te da, has incurrido en un delito de omisión de asistencia familiar. Y ojo, hablando de alimentos, en este libro también se ve el hecho que muchos padres ancianos tienen el derecho a pedirle a sus hijos que son pues emprendedores, dueños de fábricas y lo tienen a su padre abandonado. Abandonado, no le dan nada. O sea, cubre muchos temas en este libro. Ah, cubre adopción, cubre divorcio, noviazgo. Hay un tema que a mí me hizo acordar cuando usted mencionó el tema de las reparaciones civiles para mujeres que han sido lamentablemente violadas, y hay casos impunes, se demora la justicia, hay temas lamentables. Me hace acordar el caso de Katherine Gómez, ¿no? La joven que fue quemada por su entonces pareja, por Sergio Tarache, si mal no recuerdo. Sí, el 18 de marzo. Exacto, que le roció gasolina y prendió fuego, tenía 19 años, el 60% de cuerpo quemado. ¿En qué quedó ese caso? Es decir, usted lo ha seguido. Sí, yo lo he seguido y una especie, soy un poco la portavoz, ellos me han nombrado su portavoz. Esto empieza el 18 de marzo, cuando este hombre la quema viva, termina cuando Katherine, luego de seis días de agonía, el 24 de marzo, ella muere. Sí, Cintia y José son sus papás, y él de nacionalidad venezolana es detenido en Bogotá. El ejecutivo de Bogotá tenía cinco días para decidir qué iba a hacer con este hombre. Entonces, lo que mandaba la ley era que se le regresara a su país de origen, o sea, Venezuela. Diego, si este salvaje regresaba a Venezuela, nunca más lo íbamos a ver. Entonces, tomé la decisión de llamar a Cintia, decirle, Cintia, nos vamos a Colombia, y nos fuimos. Y también el papá entró y nos fuimos. Y Colombia no conocía nada de este tema, no sabía, porque el homicida era venezolano, porque la mamá, la víctima era peruana, todo había ocurrido aquí en el centro de Lima. Y logramos poner en agenda, con 28 entrevistas en Bogotá, la posibilidad de que terminara esto de buena forma. ¿Y cómo a...? El domingo nosotros llegamos y el martes se cumplía los cinco días para que se decidiera Colombia. Colombia decide darle prisión preventiva. Y a raíz de la prisión preventiva decir, bueno, mientras dure el cuaderno es tradición. Esto fue el 12... Uf, abril, mayo, junio. Abril. Entonces, deciden 90 días de darle, 90 días. Entonces, a correr. Acá yo tengo que agradecer públicamente al ministro de Justicia, al doctor Muriate. Claro, porque ya están al borde. No, claro, pero ahora te cuento. Muriate, el doctor Muriate, ministro de Justicia, al Consejo de Ministros y a la Presidenta de la República, que firmaron la Corte Suprema también, lo hizo rapidísimo con el doctor César San Martín, y sale de Cancillería con un diplomático y se van a votar. ¿Cómo está ahora? Esto está desde el 12 de mayo, aproximadamente. Mayo, junio, julio. Sí, ellos, ya el Ejecutivo ha dado el paso a la Corte Suprema. Hoy está en la Corte Suprema de Colombia y estamos esperando que aprueben la extradición para que este hombre venga a enfrentar la justicia como corresponde. Perfecto, y eso más o menos es una cuestión también. Es la Corte Suprema de Colombia, pero nosotros pensamos que va a tener un buen fin, ¿no? Porque, como yo dije, no puede ser que este hombre mate de la forma, la crueldad que ha matado a Caterin y sencillamente Colombia, no creo que Colombia lo deje libre. Vamos a estar al tanto de ese tema, doctora. Le agradezco muchísimo que nos haya dado este detalle y, por favor. Sí, por favor. El libro, rapidísimo. Hoy día, hoy día estoy firmando también libros. Voy a estar visitando todas las librerías. Pueden comprarla en cualquier librería. Están en Crisol, en Época, en... Tu abogada en casa. Tu abogada en casa. Rosario Sassieta. Lo tienes que tener aquí, vas a saber muchas cosas, violencia familiar, porque muchas veces tú no tienes problemas, pero con este libro puedes ayudar a las personas. Así es. Muchísimas gracias, doctora Sassieta. Siempre un gusto tener en RPP Noticias. Muchas gracias por su respuesta. Muchísimas gracias también. RPP, siento que es mi casa. Igualmente. Siempre que la recibimos, usted es bienvenida. Una y cuatro minutos. Vamos de inmediato.